Antes del cierre por vacaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió más de 200 permisos para la quema de los cañales en los horarios permitidos según la ley, es decir, de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Activamente ya los productores han llegado a la oficina. Hay un detalle muy importante, que ahorita los productores, nosotros estamos en el proceso de registro de productores, entonces hay productores que nunca habían sacado permiso. Por lo tanto, al llegar a inscribirse en el MAC, por cuestión de Hacienda, que Hacienda indica que el productor tiene que estar inscrito en el MAC, entonces cuando él dice que tiene su actividad caña de azúcar, inmediatamente lo que se le dice a él y sacó el permiso, no, no lo ha sacado, entonces se le otorga la boleta que se necesita para hacer el registro y la solicitud del permiso de quema. Con la inscripción de los productores para el registro único que se tiene que presentar ante el Ministerio de Hacienda, se detectaron algunos que no sacaban nunca esos permisos y ahora tuvieron que gestionarlo. Sí han llegado muchos, ya nosotros hemos emitido, bueno ahorita tal vez el dato muy exacto no, pero sí hay más de 200 permisos ya elaborados. Nosotros, como estamos en inscripción, el sistema nos genera también el permiso de quema, entonces ya hemos pasado por ese proceso, nosotros ya llevamos más de 1.800 productores inscritos en la oficina del MAC de San Isidro y eso nos ha permitido empezar a recabar permisos, a renovar permisos y solicitudes nuevas de permiso. Entonces sí, ya los productores se han puesto a activarse, ¿verdad? ¿Esto permite un mayor control? Eso en parte ha favorecido porque, bueno, siempre decimos que en Pérez Celón y Buenos Aires hay unas 750 unidades productivas y de eso ya hemos emitido muchos nuevos porque el productor está inscrito en Hacienda como productor de caña, entonces al llegar al MAC a inscribirse como productor de caña, automáticamente tenemos que darle la resolución para el permiso de quema. En el MAC esperan que los productores realicen las quemas de la caña de azúcar como corresponde y bajo los horarios permitidos.